Bueno, me parece muy interesante, Anabel, me da mucho gusto, me honra compartir contigo esta conversación. Debo decirte que soy un asiduo visitante de la página del Peterson Institute y le tengo mucho afecto y mucho respeto al Peterson. Yo ahí me nutro a veces de ideas, de datos para mis propias clases. Estoy muy de acuerdo, de hecho la narrativa de Anabel es muy semejante a la que yo tenía preparada. Yo creo que sí, que estamos viviendo un momento muy delicado de la estructura del comercio internacional y de la institucionalidad del comercio internacional. El retiro del director Acevedo, que no sé las razones concretas, me alarmó particularmente. No hay que olvidar, este senador americano, Hawley, que está pidiendo abolir la WTO o la OMC, no va a prosperar. Pero ya hay esas voces que se permiten hablar porque el presidente Trump les está dando aliento. Y sí, como decía Anabel, en el trasfondo hay una competencia geopolítica muy clara y crecientemente compleja entre China y los Estados Unidos. Y creo que nosotros, en América Latina y nosotros en el IICA, en el mundo alimentario, tenemos que entender bien ese trasfondo porque el tema China y Estados Unidos nos atañe muy directamente. Debo decir, porque no voy a repetir muchas cosas que ya mi colega dijo y dijo muy bien, que América Latina está enfrentando la crisis con una desglobalización enfrente. Y tenemos dos Américas latinas en ese sentido, muy claramente diferenciadas. Una Sudamérica que se está primarizando, que se está relativamente, todo esto es relativo, desindustrializando ante el impacto brutal de la demanda china por commodities o por bienes primarios. Desde luego la soya es un caso paradigmático, pero hay muchos otros productos que están cambiando la economía sudamericana. Y por otro lado tenemos a México y de alguna manera a Centroamérica, sobre todo por cierto Costa Rica, que están más en las cadenas globales, que están más en una lógica económica diferente, con más, en el caso mexicano, con más aportes de tecnología y ya ha dejado un poco atrás el modelo simple de Maquila para ser parte de toda una estructura industrial que ahora también se ve en riesgo. Los riesgos vienen pues por dos lados, la primarización en el sur y las cadenas largas, dispersas y complejas en algunos otros países, como por cierto México. La pregunta es, ¿dónde nos ubicamos? ¿Cómo enfrentamos esta relativa desglobalización? Hay una clara, hay un claro retiro, repliegue de la globalización que es complejo y que hay que analizar. Yo veo que hay una especie de hiato en el proceso global. No creo que la globalización se retire del todo. Las tecnologías nuevas van en favor de la globalización. Este mismo Zoom que estamos teniendo es un ejemplo. Pero sí, hay un riesgo manifiesto esta vez por el COVID en ciertas cadenas, por ejemplo, las cadenas de ofertas médicas. Y como bien decía Anabel, la WTO está documentando muchos obstáculos al comercio de insumos médicos. Y se puede entender porque los países primero que nada tratan de mantener sus stocks de productos médicos. Eso se viene también de la mano con una presión sobre el mundo agroalimentario. La agricultura es una de las primeras cosas que se protege, sobre todo ciertos productos. Y eso tenemos que aclararlo, que tenerlo muy presente. Lo que yo comento en este momento es que si bien la oferta global es abundante, si bien los ministros de agricultura del G20 pidieron y se comprometieron a mantener abiertos los mercados de insumos y productos agroalimentarios, el riesgo está ahí. Y atrás de este riesgo hay una tensión geopolítica que tenemos que ir entendiendo cada vez mejor. Entonces yo por ahí vería las cosas. Creo que la conversación puede también asumir un poco, entender el escenario, lleno de incertidumbre, por cierto, de salida. El escenario de salida empieza a plantearse, pero se plantea con muchísimos y con muchísimas interrogantes. ¿Habrá rebote? ¿Habrá un rebote en invierno? La idea de que va a haber una herd immunization, una inmunización de rebaño, está siendo muy debatida, porque aparentemente se requiere muchísima gente infectada. El 85% de la población se requiere infectada para lograr esa inmunización de rebaño. Entonces esa inmunización de rebaño se complica enormemente. Entonces enfrentamos escenarios muy complejos enfrente y habría que ver cómo, y con esto termino mi intervención ahorita, reforzamos los sistemas alimentarios. Sobre todo, como bien decía Anabel, cuando hay interrupciones en la movilidad de personas que trabajan, que levantan cosechas y en el transporte y la logística. En pocas palabras, es de felicitarse que los sistemas agroalimentarios y el comercio siga abierto, pero los riesgos y las amenazas están ahí y hay desde luego un trasfondo geopolítico muy preocupante.